Pues tenemos con nosotros a nuestro particular experto en estadísticas, ya le conocéis. Buenas noches, Mr. Cho. Mira ese dato de Mr. Microchip, ese lo tengo que comprobar yo, ¿eh? 28 de enero del 50... ¡Sí! Aquí lo tengo todo, comprobado. Y pasó algo más importante ese mismo mes. ¡Apunta que voy, apunta! Lo de aquí que no agarra bien, ¿vale? ¿Eh? Le ponéis PVC y unas bajantes para el agua, por si jarrea mucho. ¿Qué tal? Aquí estoy con unas reformitas. Bueno, como en Balaidos. Ya veo, pues sí. Ayer se suspendió el partido en Balaidos debido al viento. Pero aún así, el Real Madrid sigue líder distanciado con un punto al Barça, tres al Sevilla y siete al Atlético. Habiendo jugado, atención, dos partidos menos. Dos partidos menos. Lo de jugar menos partidos es un complot para ver si nos cogen de una vez. Aquí veo yo una mano blaugrana. A ver qué se inventan para que no juguemos el de Pamplona y se pongan colíderes. Bueno, no se inventan nada, ¿eh? O sea, ha habido viento en Vigo. Se ha desprendido la cubierta de la grada y no se ha podido jugar por seguridad. Y de esto, pues han hablado todos los medios, Vicky. Niño, oye, y luego esto me lo vas a enfoscar bien, ¿eh? Con llana, ¿eh? Que no quiero filtraciones. Querían jugar contra un Celta que iba a tirar el partido con suplentes y ahora les ha fastidiado los tres puntos. Hoy se avecina tormenta en 90 minuti. Hoy, porque ayer... Fue, como decía Óscar, un día de tolos. Fue un día de tolos. De tolos saben. El Madrid propone que se retrase el partido de la Copa para que puedan jugar ellos el miércoles con el Celta. De tolo critican. El Madrid no puede pretender mandar en un estadio que no se huye. De tolo inventan. El Madrid que quiere jugar porque sí en Vigo. No te pierdas. El Vindaval de Zascas. En breves momentos. Como no me dejes seguir hablando, te echo de aquí. Bienvenidos a 90 minuti, un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que cuando hace viento aplazamos el pro. Y a mi lado, el ciclón María Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Como sabréis, el Celta Real Madrid que tenía que haberse jugado anoche fue suspendido por culpa del temporal que ha sufrido Galicia este fin de semana. Sí, y con este ya van dos partidos aplazados. Se ve que es la única manera que tienen de recortarnos puntos, pero ni por esas. Líderes y con dos partidos menos. Esto lo han tramado para que el Barça no le tenga que hacer el pasillo al Madrid a finales de abril, ¿sabes? Ya veo, ya. Bueno, la última hora de la suspensión del partido es que el Real Madrid ha emitido un comunicado oficial en el que dice que lamenta las desafortunadas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que dice que el Madrid despreció las medidas de seguridad. También que las declaraciones del alcalde están fuera de lugar y que son falsas. Y lo más importante es que el Real Madrid propuso a la Liga de Fútbol Profesional tres alternativas para evitar que la suspensión del partido perjudicase a las cuatro competiciones en las que están inmersos tanto el Real Madrid como el Celta. En la Premier no pasan estas chapuzas. Por eso las teles pagan lo que pagan. Que tampoco yo sé lo que pagan, porque a mí me pagan muy bien en esta, ¿eh? Cuidado. Bueno, entonces, Miki, ¿por qué dices que la Premier no se suspende un partido? Hombre, porque tú allí mandas de avanzadilla a Diego Costa enfadado y en diez minutos le tienen puesta a la orelita y te lo rematan con unas tejas de terrazo por lo que pueda pasar. Menudo. Bueno, de todas formas, este comunicado y las repercusiones de la suspensión del partido las analizará después Nacho ya más en profundidad. Pero vamos a ver, cronológicamente, ¿cómo han sucedido los hechos? Porque había tanta información que yo pasé a investigar. Yo me iba a informar viendo el chiringuito, pero es que me quedé dormido, ¿eh? Y pensé, bueno, esto ya me lo cuenta María Mañana, cuéntame. Venga, pues lo cierto es que el partido oficialmente se suspendió el sábado a las once de la noche. Repito, sábado a las once de la noche. Este fue el comunicado de la Liga. Decían, según un informe del Ayuntamiento, este organismo considera que en el estadio no hay seguridad para los espectadores y los jugadores. Vamos, que no se juega, ¿no? Ya está, no hace falta que leas todo lo que pone ahí, que hay mucha letra. Vamos, que no, que no se juega, ¿no? Ya, Miki, lo que pasa es que lo curioso es que mucho antes de que saliese el comunicado oficial de la federación, en los medios ya se daba por hecho que el partido iba a ser suspendido. Acabamos de coñecer que tampoco se chocará ese encontro de Balaídos. La Liga de Fútbol tomará sus decisiones, pero en Balaídos no se puede jugar. Según el alcalde de Vigo, el partido entre el Celta y el Real Madrid, que debía disputarse este domingo en Balaídos a las nueve menos cuarto, ha sido suspendido. El alcalde de Vigo acaba de anunciar que el Celta-Real Madrid queda suspendido por culpa del temporal. Se suspendió el partido de ayer entre el Deportivo y el Betis y el de mañana por la tarde, que enfrenta al Celta y al Real Madrid. Suspendido el Celta-Real Madrid que debía jugarse mañana. Oficialmente no se va a jugar el partido, según el alcalde. No se ha hecho oficial hasta hace solo unos minutos. Suspendido el Celta-Real Madrid de mañana. Noticia de ahora mismo. Se acaba de producir. La Liga acaba de hacer oficial que sí, que se suspende el partido. Decisión ya definitiva, ya es oficial, de que el partidazo mañana no se juega. Y por el momento estamos todavía a la espera de que se decida si es verdad que se va a jugar mañana por la noche en Vigo o no. Y estas son imágenes de hace unos momentos en Balaídos. Juan Martínez Munuera con sus asistentes, para que sea la federación quien determine si finalmente se juega o no. Serán las 11 de la noche. Tras comprobar el estado de la cubierta dañada por el temporal de viento, el árbitro del quinto, la suspensión del partido. Que pronto querían dar la información. Parece que alguno tenía ganas de que no se jugase. Vaya cagaprisa, ¿no? Bueno, y no sabemos si será por el temporal o por el vaivén de información, pero en Movistar no estuvieron muy acertados cuando hablaron de los partidos suspendidos en Vigo y en Coluña. Tanto que cambiaron las ciudades en el mapa. Nos hemos fijado que ha habido tres partidos suspendidos. En primera ya tenemos dos. El D por Betis, el Celta-Real Madrid y también otro de segunda división B, el que enfrentaba al Racing de Ferrol y al Palencia. Voy. Partido suspendido y suspensión geografía. Aunque bueno, lo mismo nos han confundido y lo que ha pasado es que en realidad, con tanto viento, pues se han cambiado las dos ciudades. Bueno, a ver, ese es un pequeño error y además se dan cuenta enseguida porque fíjate lo que se escuchaba justo cuando salía el mapa. Nos hemos fijado que ha habido tres partidos suspendidos. ¡Gayos, salios, salios! ¡Ay, Dios! Dice, pobre hombre, si tampoco es para tanto. Además la información estaba bien dada porque el Celta-Real Madrid no se jugó en Vigo. En Coluña tampoco, también es verdad. También estuvieron hablando de la suspensión del partido en el chiringuito. Bueno, o eso intentó Pedrerol porque tampoco se lo pusieron muy fácil. El informe es la grada de Río, otra vez. A pesar de que oficialmente... No me lo quites ahora. A pesar de que oficialmente... Qué difícil leer un texto así. No, la fecha está bien, la fecha está bien, pero ponme el texto, por favor, me lo has quitado, Peque. De siempre, una peñista de siempre, con Celta, acaba en el hospital por la caída del casco de... Vale, vale. Cuando quieras, Peque, me pones el texto. ¿Puedes ir ahora ya? A pesar de que oficialmente los trabajos de reforma de la grada de Río terminaron hace tiempo, Kim, ¿vale? Bueno, poco más y se suspende también. El chiringuito, pero del cabreo que se estaba pillando Josep. Y ayer también pudimos ver una estadística bastante sorprendente sobre la suspensión de este partido. Y es que, según publicó Mr. Chip, no se aplazaba a un partido de Liga del Madrid por motivos climatológicos desde el 28 de enero de 1951. En concreto, fue un Madrid Lleida que se suspendió por la nieve. Así que, para comprobar este y otros datos relacionados con el partido aplazado, pues tenemos con nosotros a nuestro particular experto en estadísticas. Ya le conocéis. Buenas noches, Mr. Cho. Mira ese dato del microchip, ese lo tengo que comprobar yo, ¿eh? 28 de enero de... Sí. Aquí lo tengo todo, comprobado. Y pasó algo más importante ese mismo mes. Apunta que voy, apunta. Ese mes, ese día siguiente, fue 29 de enero, que fue San Constancio, comprobado. Está aquí todo. Bueno, si le parece, centrémonos en cosas un poquito más relevantes. ¿Tiene algún dato de cuándo se jugará el Celta-Real Madrid? Bueno, teniendo en cuenta que ya se jugó el Madrid Lleida del 51, que ya se suspendió, pues el del Celta que se ha suspendido, pues se jugará en septiembre, como todas las recuperaciones. Y está bien, ¿eh? Porque así tienen todo el verano para estudiar, comprobado. ¿Pero qué dice? ¿Cómo que estudiar? A ver, estamos hablando de fútbol, no de exámenes. Además, la liga acaba en mayo. ¿Cómo van a jugar en septiembre? Cierto. Se me había traspapelado la información con las notas de mi hija. A punta que voy. Hay un 100% de posibilidades de que el partido se juegue entre los mismos equipos. Comprobado. Que no descarto que sea en marzo. Ojo. ¿En marzo? Marzo. Bueno, imagino que lo dice porque si el Celta cae eliminado de la Europa League contra el Shakhtar, pues el partido podría jugarse la semana del 14, 15 y 16 de marzo. Así es. Tres días va a durar el partido. Tres. Van a acabar con la barra de cansancio al 0%. Comprobado. A ver, sería uno de esos tres días, siempre y cuando el Celta cayese eliminado. ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, si los dos equipos llegan a la final de sus respectivas competiciones europeas? ¿Cuántas preguntas? ¿A punta que voy? ¿A punta? Si Celta y Real Madrid llegan a la final de la Europa League uno y de la Champions el otro, habría que felicitarles por hacer un añón de la leche, ¿eh? Comprobado esto. Ya, ya. Sí, pero estamos hablando del partido aplazado, que se tendría que jugar obligatoriamente el 16, 17 o 18 de mayo. Correcto, correcto, correcto. ¿A punta que voy? ¿A punta, a punta? Lleva a boli, a punta. A ver, para esa fecha solo quedaría una jornada de liga. ¿Solo una? Por lo que si el Madrid llega con más de tres puntos de diferencia sobre el segundo, tendría un 100% de posibilidades y de probabilidades de mantener la categoría. Casi eso está comprobado también. Ya, bueno, no solo eso. Sería campeón de liga. Correcto, correcto, correcto. Con lo que no haría falta jugar el partido aplazado. Sería como cuando le dices a un amigo, ya, ya quedamos un día así eso. Y luego ya el 95% de las veces no quedas. Bueno, el partido sí que habría que jugarlo en cualquier caso. Bueno, en fin, muchas gracias, Mr. Chof. Adiós. El chiringuito de jugones, el chiringuito es lo mejor. Todas las noches te esperamos con la mejor alineación. El chiringuito de jugones, el chiringuito es lo mejor. Todo está bajo las órdenes del gran Josep Pedrerol. Querían jugar contra un Celta que iba a tirar el partido con supletes y ahora les ha fastidiado los tres puntos. Hoy se avecina tormenta en 90 minuti. Porque ayer... Fue, como decía Óscar, un día de tolos. Fue un día de tolos. De tolos saben. El Madrid propone que se retrase el partido de la Copa para que puedan jugar ellos el miércoles con el Celta. De tolos critican. El Madrid no puede pretender mandar en un estadio que no se huye. De tolos lo inventan. El Madrid que quiere jugar porque sí en vivo. Hoy no te pierdas. El vendaval de Zascar en breves momentos. A Colón me déjese que hablar, te echo de aquí. Y la decisión de suspender el partido ha sido un poco controvertida porque hay quien piensa que si se hubiese puesto un poquito más de interés, pues el partido se podría haber jugado. A ver, según el comunicado del Madrid se avisó con más de 30 horas. ¿Qué pasa? Que en 30 horas no se pueden pensar alternativas. Es en plan, uy, esto ya no da tiempo. Pero, ¿qué hay que hacer? No, que no me da tiempo ni a mirar nada por internet. ¿Hay wifi los domingos? Pues mira, Bibi, alternativas no sé, pero opiniones ha habido para todos los gustos. Bien suspendido esto. Y además es... Ahora, yo sospecho que si este es la final del Mundial lo arreglan. Porque hoy no había viento, porque se sujetan una serra, una lita, pero el domingo ponerse a currar, no sé qué, uy, encima hay viento, pues queda aplazado. Yo al alcalde le echo dos preguntas. Ya está, y esperado su contestación, si había posibilidades a partir de las 12 del mediodía, que es cuando el viento parece que a minora y que no va a superar los 35 kilómetros por hora, si había posibilidades de arreglar eso, ya está. No, 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 dos días, perfecto. Las sensaciones de enfado, de indignación, no tanto por la suspensión del partido en sí, que bueno, asumen que las condiciones no eran las ideales para jugar, como porque tienen la impresión de que no se ha hecho todo desde la liga y desde la federación para intentar buscar una solución. La mejor liga del mundo. Yo que soy siempre el primero en hablar de esta liga. Mucha chapuza. Vale, mi prueba, no se puede buscar algo. Tienen razón, la federación no ha estado hábil, porque esto se lo dices a mi primo, que tiene un chiringuito en tarifa y está acostumbrado a luchar contra el viento. Bueno, te planta dos toldos, bien atados, cada uno con su piedra gorda para que no se muevan y ya no entra al estadio ni una brisa, que encima no te cobra el IVA. Oye, Miki, tus soluciones son siempre un poquito extremas, ¿eh? Y hablando de opiniones, por cierto, ¿tú crees que algún equipo ha salido beneficiado con todo esto? ¿Sabes? Porque es que se está diciendo que el Madrid quería jugar pues para aprovechar las bajas del Celta. Es verdad, es verdad, porque nosotros no teníamos bajas. Bueno, solo un par de chavales de la cantera. O sea, Modric, Bale, Marcelo, Carvajal, bueno, unos chavales que están empezando en esto. Bueno, opiniones aparte, en el chiringuito fueron un poquito más allá y quisieron comprobar de primera mano si el partido se podía haber jugado. Anda, ¿y cómo hicieron eso? ¿Recrearon las condiciones en el plató con un ventilador así fuerte, fuerte y gordo? ¿O mandaron allí a Gloria Serra a hablar con los vecinos de Balaidos? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, a Balaidos fueron, ¿eh? Pero no hablar con nadie. Mira, mejor lo ves, porque la investigación es un poquito surrealista. A las 8 y 46. Tendría que llevar un minuto el partido. El viento ha amainado. El sonido es mucho más plano. Ahí ya hubiera perdido Benzema tres balones. A las 10 y 29. Así estaba la cosa. Parece que no se mueve. Y ahora ponen un detalle los compañeros con la velocidad. Fijaros, las ramas no se mueven demasiado. Hacer un plano muy socorrido ayer porque las ramas se movían muchísimo. Hoy las vemos que están prácticamente, pues... Se mueve más el césped aquí del chiringuito que las ramas del viento. Exacto. Y ahora vamos a ver un planito que hay con la velocidad exacta del viento. Aquí tenemos a los compañeros de Vigo. Vento. Vento. Valor. Calma. 5,4 kilómetros de hora de viento a la hora del partido. Menos mal que no se jugó, ¿eh? ¿Has visto cómo se movían las ramas esas? Yo creo que aprovecharon para rodar la segunda parte de Twister. Pues no es la primera vez que las condiciones climatológicas ponen en peligro un partido en Vigo. Sin ir más lejos, el año pasado, en un celta atlético de Madrid, el río Lagares, se desbordó y dejó los alrededores del estadio completamente inundados. Aquella vez también se planteó la posibilidad de la suspensión, pero finalmente sí se acabó jugando. Y mira, mira cómo estaba el vestuario del Celta, Miki. Anda. ¿Y por qué se jugó aquel partido y este no? ¿Qué pasa? Que en vez de Griezmann, Torres y Coque jugaron Aquaman, La Sirenita y Bob Esponja. Bueno, lo mejor en estos casos es tomárselo pues así, con sentido del humor, como hicieron también en el chiringuito. Porque míralo bien que se lo pasaron poniendo fontomontajes sobre las obras del Estadio Vigues. Este es el primero. Aquí está Josep, sacando la cabeza, subidito a una escalera y arreglando el techo de Balaídos con una bonita cinta. Aquí ya directamente paro de Ana Manolo y Benito. Josep y Tomás, manos a la obra en Balaídos. Aquí, Josep, ahí estás, subidito en la... Ahí ha escalado hasta la cuchera. Ha subido hasta arriba del todo para retratar a la cornisa de Balaídos. Yo estoy arriba y me dicen, no, no, que están ya aprobadas las obras y ya adjudicadas. Está publicado. Y me bajo. Tomás Roncero, que se está cayendo del tejado. Y ahí está Juanma Rodríguez. A la vez que estamos contigo. Increíble. ¿Has con él? Es una palanca. Muy divertido los montajes, sí, pero no me fiaría yo mucho de esta gente para una obra. Vamos, no te meten un rótulo a tiempo como para dejarles una radial. Bueno, dejamos el tema del partido un rato porque ayer fue un día especial para Cristiano Ronaldo. Cumplía 32 años. Así que, claro que sí, muchas felicidades para él de parte de todo el programa. Eso es, eso es. Vamos a ver una foto de su celebración. Le vemos con su madre, con su hijo, posando con la tarta, justo, justo antes de apagar las velas, ¿eh? Qué bonito. ¿Te gustan a ti esas velas? Las velas, pero bueno, velas, si son bengalas del tamaño de mi cabeza. Eso no lo apagan y el viento de Vigo, madre mía. Bueno, pues justo por eso hoy le hemos pedido a nuestros queridos espectadores. Espera, espera un momento, espera un momento, que tengo yo aquí para el carro, ¿eh? Que ahora es mi momento. Porque tengo que saldar yo una deuda. No sé si te acuerdas que Cristiano me mandó una felicitación por mi cumpleaños a mí. Hombre, me acuerdo, me acuerdo porque me la enseñas todos los días antes de empezar el programa. Así que sí, lo recuerdo bastante bien. Me la pongo para motivarme, ¿vale? Tú te lees el guión, yo veo la felicitación. Cada uno lo suyo, ¿eh? Cada uno tiene su manía. Bueno, pero por si hay gente que no la haya visto todavía, vamos a recordarla. 29 de septiembre. Hola, Miki. Feliz cumpleaños y a ver si vas al gym un poquito que esta vez es muy gordito. Un abrazo. Vale. Ya lo pillo, sí, sí. Intuyo que ya le has preparado una canción para devolverle la felicitación. Qué original. Qué va, qué va. Ya te has pasado de frenada. Pues no, lista. Esta vez he querido ser más transgresor. Le iba a componer un haiku japonés. Pero como no sé lo que es, pues le he escrito un poema. Un poema. Vamos allá. Bueno, la música sí que es japonesa, ¿vale? Por lo menos eso que se lleva. Bueno, que empiezo. Felicidades, oh amigo cristiano. Que cumples XXX palito palito en números romanos. Me felicitaste en mi cumple llamándome gordo. Pero me gustó tanto que decidí hacerme el sordo. Te dedico estos versos con cariño y admiración. Porque para mí siempre serás el campeón. Dentro del campo. Fuera de él, mi corazón. Sigue tú, María, que yo no puedo seguir. Pero, un momento, ¿no? Léelo, 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 léelo. Pero, ¿cómo voy a seguir yo? Pero si son siete... Mira, que luz más bonita. Aparecemos estudios, radio. Siete folios por delante, por detrás. ¿Cómo voy a seguir? Mira, yo creo que lo mejor es que le felicites antes de que cumpla 33. Y con esto, Miki, pues te daba... ¿Querés una corta rollos? Por favor, ya. Ya se lo encuaderno bonito y se lo mando, porque así no... Pues mira, Miki, es un bonito regalo. Muy bien. Casi tanto como lo que le regalarían nuestros niños de la cantera, que precisamente de eso nos van a hablar hoy. Pues yo le regalaría un estadio. Un balón de oro de goma. Le regalaría una pelota. Una zapatilla de fútbol con tacos. Tacos, tacos. Un balón de fútbol. Supongo que lo tiene. Ya pues para otro. No, yo le regalaría una copa de plastilina. Un bicho de esos que se controlan. ¿Qué bicho? Una hormiga. Y yo le regalaría un coche. Sí, hombre. Su regalo será la Torre Eiffel. ¿La Torre Eiffel? ¿Para qué va a querer la Torre Eiffel? Irse de viaje. ¿Para irse de viaje? ¿Tú crees que con una Torre Eiffel Mini le va a servir de viaje? No, que se vaya a París y visite la Torre Eiffel. Y precisamente, precisamente lo que hoy os pedimos es que nos enseñéis a vuestros pequeños madridistas. ¿Habéis oído bien, eh? Pequeños. Ya estoy viendo el Twitter lleno de fotos de treintañeros con la camiseta del Madrid. Bueno, y el premio Teleaudiencias a Mejor Programa Deportivo no se puede permitir estas cosas. ¿Cuándo tenemos que ir a recoger el premio este, por cierto? Que tengo el traje en el tinte. A ver, Miki, que de momento solo estamos nominados. O sea, no te vengas arriba, que luego no ganamos. Y eso queda fatal. Qué tontería. Pero bueno, ¿cómo no vamos a ganar? Por favor. Si la última vez que lo he mirado y vamos, primeros. Fíjate. 90 minutos. Primero, Fiebre Maldini. Segundo y el Chiringuito tercero. Esto ya está hecho. Yo voy a ir preparando otro poema de estos para cuando ganemos. Miki, Miki, Miki. No cantes, Victoria. Que todavía pueden cambiar muchas cosas, eh? Bueno, bueno. En todo caso cambiará para ampliar la ventaja con el segundo. Si no, se está retuiteando hasta gente famosa. Mira, este es el tuit que pusimos pidiendo el voto. ¿Y quién lo retuitea? Alvarito Arbeloa. Sí, señor. Toma ya. Con el apoyo del espartano ganamos fijo. Anda, mira. Pues ya que nos retuitea, podría pedir a la gente que nos siga en Twitter, en arroba 90minutiRMTV. A ver si llegamos a los 20.000, que estamos a puntito. Fíjate, no dejar de subir. Mira el volómetro, qué bonito. Bueno, tú dejármelo a que no puede estar retuiteándolo todo, eh? Es una estrella mediática y tiene que medir muy bien lo que promociona. No sé, si por ejemplo a su colega Miki Nadal tuviese volos de fin de, pues lo mismo le apetece retuiterlo, pero tiene que salir de él. Yo no lo voy a insistir. Sobre todo porque no tengo volos de fin de. Sobre todo porque no tengo volos de fin de. Sobre todo porque no tengo volos de fin de. Uno es el otro. Sí, señor. Sí, señor. ¡Bien! Y vamos ahora con un hombre que piensa que un esquema de juego son las instrucciones del trivial. Y aún así es nuestro media punta. El es Nacho Gómez, hermosura. Buenas noches, María. Buenas noches, Miki. Hoy os traigo una sección que bien podría ser una sauna. ¿Porque va a durar dos minutos? No, 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 te lo digo porque alguno va a salir escaldado, escaldadito, claro que sí. Bueno, hoy empezamos con la polémica del fin de semana, el aplazamiento del partido entre Celta y Real Madrid. Y es que, a pesar de no haberse jugado, ha dado mucho juego. ¿Y a quién ha beneficiado que se suspendiera? Ya te digo que a mí no, acabé limpiando los armarios de toda la casa. ¿Cómo es posible que la ropa limpia ensucie? Si está limpia. La verdad es que yo me refería a qué equipo sale ganando con esta decisión, porque, según qué periódico consultes, es bien distinto. Aunque todos buscan la manera de aprovechar y dar palitos al Madrid. Por ejemplo, si vamos al diario As, en su edición del domingo, encontramos esto. Suspicacias porque el Celta solo iba a alinear a dos titulares, donde afirman que el Real Madrid insistía en jugar el partido para aprovechar las rotaciones del Celta ante la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Con informaciones como esta, solo una cosa está clara. El único que no está para hablar de sus titulares es As. Pues no es el único, ya que es una teoría muy extendida entre la prensa barcelonista. Esto es lo que publicaba el Sport un día antes del encuentro y antes de conocer la decisión de aplazar el partido. Alejandro Alcazar aseguraba que Bericho regala el partido al Madrid. En el artículo asegura cosas como que la política del argentino hace un flaco favor a los perseguidores del actual líder de la competición. Y además añade que el técnico celeste decidió priorizar la Copa desde el inicio y deja las rotaciones para afrontar la Liga. Bueno, a mí no me extraña que digan esto, porque si de algo sabe de regalos, si alguien sabe de regalos es el Sport. Y por partida doble, los de los cupanes y los de los árbitros. Pues no solo en la prensa escrita, también en las ondas han sido muchos los periodistas que han asegurado que el único interés que tenía en jugar el Real Madrid ante el Celta era el hacerlo contra un equipo lleno de suplentes. Vamos a escucharlo. El Real Madrid quería jugar el partido porque consideraba que podía tener una cierta ventaja porque el Celta ya había anunciado que iba a jugar con los suplentes. Lo que pasa es que el Real Madrid lo que quiere es jugar en este fin de semana. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente la debilidad del Celta para este partido. Yo creo que al Madrid le beneficiaba jugar ayer, que otro día en el que el Celta pueda tener a todos sus jugadores. Hoy interesaba más jugar el partido. Pero no por los suplentes del Celta, Emilio. No, por lo que sea. Querían jugar contra un Celta que iba a tirar el partido con suplentes y ahora les ha fastidiado los tres puntos. Seamos sinceros, si el Real Madrid llega a este partido con tres lesionados y cuatro sancionados, no hubiera apretado lo mismo. ¿Puedo terminar? A ver, Romero. Lo que le preocupaba al Real Madrid, o el fondo de la cuestión, es que el Madrid ayer iba a jugar contra un equipo de suplentes y quería jugar ese partido a cualquier precio. Según se desprende del comunicado que has leído antes, al Madrid le interesa, va a jugar y por eso alguien debería haber buscado soluciones. Si el alcalde, en vez de estar al teléfono para todas las radios, su único... Si el alcalde, en vez de haber estado... En vez de haber estado al teléfono con todas las radios y la prensa, me hubiera llamado a mí y si lo hubiese hecho, pues le hubiera dado yo la solución. Yo tengo un jardín muy amplio, muerto de la risa, para jugar un partido. Y además, válido para jugar al fútbol. Que le pregunte a Zipin, de verdad. Miki, lo que está claro es que la polémica está alterando a algunos. Solo hay que ver, pues, Estudio Estadio, donde Juan Carlos Rivero estuvo cerca de sacarle la tarjeta roja a David Sánchez. No nos engañemos, que el Madrid quería jugar, evidentemente. Quería que todo el mundo esté seguro, pero quería jugar porque sabía que el Celta iba con los suplentes. No, no, yo... La hipótesis de que el Celta le iba a regalar el partido al Madrid es tuya. Pero yo no digo que le regale el partido. Que iban a jugar con todos los suplentes. Que iban a jugar con el B. ¿Qué estás diciendo? Los suplentes para ti, los suplentes del Celta para ti, son jugadores del equipo B. ¿Lo estás diciendo tú? Yo digo suplentes, no del filial. ¿Y tú estás de hipótesis? No, yo estoy diciendo... Que si no juega con los suplentes... No, 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 yo te digo, lo que tú estás intentando es decir cosas que yo no he dicho. No, no me he preguntado. No, no me he preguntado. Déjame hablar. Bueno, y déjame tú también a mí, a ver. No, eres un señor moderador. Sí, bueno. Yo te digo. Cuando os interesa. Claro, que a mí, cortando, pam, pam, pam. Como no me dejes seguir a hablar, te echo de aquí. Bueno, pues echarme. A ver, David. ¿Van a empezar a echar colaboradores en Estudio Estadio? Uy, qué semana más buena me esperan. Pero vamos, estaba claro que no la iba a echar. ¿Desde cuándo expulsan a alguien del Barça? Muy buena también. Pero sin duda la teoría más enrevesada de todas es la de Sport. El diario de Barcelona defiende que la suspensión del partido es una gran noticia para el Real Madrid por lo siguiente. El Real Madrid ya podrá contar también con todos los jugadores que actualmente tiene lesionados y que Zidane había explicado que no podría contar hasta la próxima jornada, refiriéndose a hombres como los lesionados Bale o Modric o el sancionado Toni Kroos. Mira, esta es nueva. Antes nos ayudaban los árbitros y ahora también el viento. Mira, ya no saben qué cuento inventarse. Igual adaptan los tres cerditos con Zidane como el lobo feroz, que ya lo estoy viendo, sería algo así. Y Zidú sopló y sopló y Balaíos voló y el partido se aplazó. Abel recuperó y sobre ello escribió Mascaró. Y colorín colorado, como siempre, la taberna culé ha llorado. Bueno, de esa misma corriente es Roberto Palomar, periodista de marca que se enfrentó con Shiro López en la cadena COPE a raíz de esta teoría sobre que el Madrid sale beneficiado de todo esto. Según tu teoría, ¿esto no beneficia al Madrid? ¿Puede beneficiar al Madrid? No, para mí no, no beneficia al Madrid. Hombre, ahora 15 días sin jugar, 13 días descansando. Pero vamos a ver una cosa. Pero escuchadme, que yo ya sé que hago de abogado del Diablo y que vosotros… Juega a Madrid, juega a Bale… Y que yo soy un periodista de bufanda, que yo ya lo sé. Este hombre no entiende de fútbol. Tú estás 15 días sin jugar y pierdes ritmo de competición. Míradme a mí, hombre. Esta semana no he ido a fútbol y ya la tensión del juego ya no la siento. Vale que la semana anterior tampoco fui. Bueno, ni en todo 2016. Pero lo que está claro es que el ritmo se pierde porque el músculo pues entumece. Pero la cuestión de a quién le viene mejor el aplazamiento… No es lo único que ha llenado horas en los medios deportivos. El debate sobre cuándo se jugará el partido suspendido ha traído, si cabe, aún más polémica dado el problema de fechas disponibles que conlleva. Aunque algunos, como Brotons, no quieran verlo. ¿Pero por qué se está hablando de este partido y no se habla del Deportivo Bale? No tiene que ver. Porque hay una semifinal de Copa, porque hay… Eres de primero, porque no hay fechas. Es que el Deportivo B te puede jugar mañana, el jueves, el viernes por la noche. Pero el Celta está en Europa y es el final de la Copa y el Madrid está nuevo. Esto no es un problema de fechas, que estáis confundiendo, que esto no es un problema de fechas. Esto es un problema de seguridad, que no es un problema de fechas. Sí, no, pero Brotons, es que tú dices, ¿por qué habláis de este partido y no del otro? Pues te lo acabo de decir, porque este partido… Vosotros estáis hablando de fútbol, no estáis hablando de seguridad. Estáis hablando de fútbol, porque cuando decís fechas, habláis de fechas de fútbol. Y luego hay un problema de fechas. Has preguntado que por qué se habla de este y no del otro. Ya te lo hemos respondido, porque no hay fechas para este. Para el otro, sí. Madre mía, vaya zasca. Ya no solo se los da Castaño, que ahora también se los da Paco González. Invitar a Broti a tiempo de juego es como invitar a un niño a un cumple para que haga de piñata. Pues no era el único que se apunta a lo de la piñata, porque Pippi Estrada en Radio Marca también insistía en comparar la suspensión de los dos partidos como si supusieran el mismo problema. Aquí se ha suspendido el Deportivo Betis y aquí nadie ha dicho absolutamente nada. Pero vamos, es que, por cierto, no me acuerdo… ¿Se ha suspendido el Deportivo Betis? Sí, sí, se ha suspendido el viernes. Es que no me acuerdo porque como nadie me ha dicho nada, es que no me acordaba. Pero es verdad que ellos no tienen problema de fensas. Y dale pedales, y dale pedales. A ver, para que lo entendáis, ¿no es lo mismo buscar una fecha para entrevistarme a mí que tengo zapeando 90 minutos y bolos de Wikipedia, trabajos de speaker, apariciones estelares en Aragón Televisión, que buscar fecha para entrevistar a Nacho? Él cuando no está aquí, pues está en su casa limpiando el horno. Que luego la mugre se pega, el queso quemado ese de la pizza, ¿no? Y hace capa, hace capita, ¿eh? Pero vamos, que no hay fechas para el Celta Real Madrid, dado sus compromisos europeos. Es una realidad, no es algo que se hayan inventado los madridistas. De hecho, lo dice hasta Sport. El lío de fechas que se avecina, el duelo aplazado del Madrid en Mestalla y las competiciones europeas complican la solución final. Hombre, claro. Es que entre la Copa, la Europa League, la Champions y la boda de mi prima no hay fechas. ¿Hasta más ello? Hombre, Miki, perdóname, pero no creo yo que la federación tenga en cuenta la boda de tu prima. Yo creo que no. Pues mejor, porque se casa de penalti y fijo que el Barça pedía el ojo de Alcón. No me extrañaría que acabaran teniendo en cuenta hasta la cita del podólogo de Zidane, porque es que atentos al jaleo de fechas que hay en los medios deportivos. Madre mía. No hay fechas para disputar el Celta-Real Madrid. Este es el calendario de febrero, vemos el de marzo, vemos el de abril y es que está compacto. En febrero, como veis, absolutamente imposible que haya ni una sola fecha. El 15 de marzo, viable solo si el Celta no pasa a los octavos de final de la Europa League. Sábado 1 y domingo 2 de abril hay liga, también hay liga entre semana, es decir, martes, miércoles y jueves en abril. La semana del 12 o el 19, siempre y cuando el Real Madrid no llegue a cuartos de la Champions. Si el Madrid o el Celta no avanzan en competiciones europeas, podría jugarse. Es que no hay manera de encontrar una semana. Porque con que uno de los dos alcance las rondas finales, la única fecha libre sería la de... Miércoles 17. Y está el miércoles 17. Esta es la última jornalía. ¿Por qué se va tan pronto? Ese es el único hueco que queda. Mira, yo no sé cómo van a ponerse de acuerdo el Celta y el Madrid en una fecha, pero les doy un consejo. Pero bajo ningún concepto habréis un grupo de WhatsApp para hacerlo, ¿eh? Yo todavía tengo uno abierto para decidir la cena de Navidad de 2015. Pues también os digo que a veces esto de encontrar fecha es cuestión de hacer un esfuercito. O eso debe pensar Roberto Gómez, que insistía en que sí que hay fechas, aunque el calendario se llenara más y más cruces que decían lo contrario. Mira, mira. Bueno, es más importante la seguridad de las personas que cualquier tipo de partido, ya sea que sea... Escúchame, pero... Y además es que hay fechas. Es que hay fechas. Es que mañana probablemente se va a fijar una fecha, porque hay fechas. Dado el sistema, y se conoce perfectamente ahora en Champions, que los partidos no son cada semana, sino que hay 15 días, que hay 15 días. Entonces, lo que sí podemos decir es que en estos momentos hay fechas. No, no, no hay ninguna fecha. Mientras el Celta de Vigo esté en competición europea y el Real Madrid esté en competición europea, no hay ninguna fecha. Entonces, no hay fechas. Mientras el Celta de Vigo y el Real Madrid estén involucrados en competición europea, no hay ninguna fecha libre. A ver, Bobby, que las cruces rojas significan que ese día no se puede, que no es una quiniela. Mister, para el diario Crucigrama sin acabar. Palabra de nueve letras que indica fuerza. Fortaleza. Muchas gracias, ya lo ha acabado. Buenas noches. Bueno, seguimos con el tema del partido aplazado, porque toda la polémica de la suspensión ha generado un gran número de noticias en las que se ha hablado en nombre del Real Madrid. Y eso que el club no ha hablado oficialmente hasta las 8 de la tarde de hoy. El país, por ejemplo, afirmaba el sábado que el Real Madrid y los árbitros pretenden viajar a Vigo pese a la suspensión del partido. El conjunto blanco y los colegiados mantienen su plan de viaje tras hablar con la Federación y la Liga de Fútbol Profesional y a pesar de la decisión del Ayuntamiento Vigués. Lo que no dice la noticia del país es que el Real Madrid mantuvo sus planes de viajar el sábado porque hasta ese momento no tenía la confirmación de la Federación de Fútbol de que se suspendía el encuentro. Es la Federación y no el Ayuntamiento la que le tiene que dar la confirmación a los clubes en una decisión así, como le explicaban a Juanma Castaño en tiempo de juego, cuando este seguía diciendo que el Madrid lo había hecho mal. Yo creo que el Real Madrid no hace bien anunciando que viaja a Vigo. No, que el Madrid lo que quiere es intentar jugar. Claro, pero creo que no hace bien anunciando que viaja a Vigo porque realmente ya a esa hora se sabía que el alcalde no quería que se jugara el partido. Y al final la primera persona que tiene responsabilidad sobre todo lo que pasa en ese estadio es el alcalde. Entonces, oye, tienes que respetar, ¿te guste o no te guste? Es decir, si el alcalde dice que no se juega, nosotros no viajamos. No es una desobediencia civil. O sea, el Madrid lo que dice, nosotros jugamos porque nos interesa jugar. Ya, pero que es que... O sea, viajamos porque nos interesa jugar. Pero el alcalde ya estaba diciendo que no se jugaba. Pero hasta que la Liga no se lo diga. Pero en el momento que hay una suspensión con el tema de la sociedad por medio... No pinta nada ahí la Liga. Sí, pero al Madrid no le llama el alcalde de Vigo para decirle, suspendido no viajéis, tiene que ser la Liga o la Federación. Que quede claro que esa casa no es de Tebas, esa casa es de los vigueses, de todos los vigueses, que es municipal. Sí, pero al Madrid no le llama el alcalde de Vigo porque no se ha cometido. Pero hombre, ¿cómo no van a viajar? Imagina que esperan al mismo día del partido, al final se juega, se cancela su vuelo por la niebla, tienen que ir en autobús y acaban llegando media hora tarde a Pamplona. Miki, ¿Pamplona? Pues si jugaban en Vigo. Que a Guardiola le pasó. Por si no se pilla la ironía. Bueno, el caso es que, pese a que, repito, el Madrid no hizo ningún comunicado oficial ni contactó oficialmente con nadie, la prensa seguía empeñada en asegurar que el Real Madrid presionó hasta el final para jugar, como afirmaba As, o el Real Madrid presionó hasta el último momento para que el partido se disputase hoy, según decía Sport. A ver, claro que el Madrid quería jugar, pero por no aguantar a la tabernácula y diciendo que están a un punto, pero vamos, que nos da igual cuándo. Bueno, eh, si es en primavera, mejor aún. Vamos, ganamos, mariscada en terracita y pa' casa. Oscar Zárate, de Mundo Deportivo, iba aún más allá y afirmaba que el Madrid no solo presionó para jugar, sino que lo hizo con el fin de aprovecharse de un celta de suplentes. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, ¿en qué quedamos? ¿El Madrid prefería aplazarlo para recuperar a los lesionados o prefería jugar para enfrentarse a los suplentes? Hay que decirle a Taberna que se van a criticar, que por lo menos se organice, que se empieza a contradecirse. Entre ello, pues nos quedamos sin trabajo. Pues no solo la prensa barcelonista hablaba de la supuesta presión del Club Blanco en la televisión gallega a TVG. Iban, pues por el mismo camino. Fue, como decía Oscar, un día de tolos. Por la mañana visita dos técnicos do Concello. Por la tarde, o representante da Liga de Fútbol Profesional especulose co que o Real Madrid podría proponer a data do Mércores. Tamén a data dos choves. O Celta tamén resistió a expresión do Real Madrid, que mesmo chegou a proponer o estadio do Real Valladolid para disputar ese encontro. Ben Domingo, Ben Luns. En definitiva, un día de tolos. Madrid presionó, Madrid presionó. Mira, si el Madrid llega a presionar al alcalde de Vigo, se come tres chirlos. Pues según Mundo Deportivo, precisamente el alcalde fue quien volvió a contestar al Real Madrid. Sin embargo, el mismo alcalde de Vigo estuvo en el transistor la noche de ayer y dijo exactamente lo contrario. Ayer no hablo con nadie, nadie le llamó del Real Madrid. No. ¿Y de la Liga tampoco habló con la Liga? No, porque a ver, yo con quien hablo es con el presidente del Celta, como es normal, para decirle cómo lo ven los técnicos y lo que vamos a hacer. Tomá Zarate, zas. Que el alcalde no ha hablado con nadie. Con nadie del Madrid, claro. Que ese hombre se ha hecho una gira por las teles y la radio gen y los del reencuentro de OT. Madre mía. Bueno, la verdad es que Abel Caballero no se ha visto en otra y con todas las cámaras enfocándole, pues se viene arriba el hombre. Usted ha vivido como nosotros esa espera durante toda la tarde. Imagino que habrá habido mucho cruce de comunicaciones. ¿En algún momento le han pedido a usted, alcalde, encontrar alguna solución para que se pudiera jugar mañana? No, yo ni siquiera tendí nada de esto que parece que sucedió. Yo tengo muchas cosas que hacer para estar ocupándome de qué van diciendo unos clubs u otros, ¿no? El Madrid no manda en este país. Y desde luego en Vigo ya le digo que no. Con la seguridad de la gente en el estadio de Baleidos no se fue. ¿Le ha decepcionado a usted la actitud del Madrid? Debo decir que sí. Debo decir que me he decepcionado, porque yo tenía otro concepto del Madrid. Tanta gente que ha sido diciendo que no se jugaba lo podría haber sido para arreglar su estadio que desde hace tres años lo tienen como Atenas. Pero bueno, no decía este hombre que no había hablado con nadie. Ha engañado a José Ra. Se va a enfadar. Bueno, es político, ya se sabe. Ahora digo una cosa, ahora digo la otra. Ya, ya. Bueno, ya todo esto. ¿Qué ha dicho el Madrid? Bueno, pues el Madrid ha emitido un comunicado oficial esta tarde en el que señala tres puntos. Vamos con ello. Es el primero, que el Real Madrid lamenta las desafortunadas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que asegura que este club despreció las medidas de seguridad exigidas para la disputa del partido Real Club Celta de Vigo, Real Madrid. Vamos, que muy caballero no estuvo. ¿Qué más? Bueno, también ha señalado que las afirmaciones del alcalde no solo están fuera de lugar, sino que son rotundamente falsas porque el Real Madrid no ha cuestionado en ningún momento las medidas de seguridad establecidas en el estadio de Balaídos. Vamos, que el alcalde es más Caín que Abel. Y el tercer punto, vamos con él. Es que el Madrid, tras conocerse la posibilidad de suspenderse el partido, con más de 30 horas de antelación, propuso a la Liga tres alternativas. La primera, que se estudiara la posible reparación de la cubierta del estadio dañada. La segunda, la posibilidad del cierre de la grada afectada. Y la tercera, que si las dos anteriores no eran posibles, estudiar la designación de otro estadio cercano para la disputa del partido. Estas propuestas buscaban evitar que la suspensión del partido perjudicase a las cuatro competiciones. Pues claro, se podría haber jugado en otro estadio. Bueno, siempre que el estadio no fuera el de Riazor, que si no, ya teníamos otro del lío, claro. La verdad es que ya, yo ya no sé quién se ha enfadado con quién. Si al final van a poner Laurelita, Pladur, van a tirar de llana, yo qué sé, me he liado. Bueno, Miki, pues hasta hoy se había enfadado la ciudad de Vigo con los periodistas, que han embarullado todo, ya que el Club Blanco no había dicho nada en ningún momento. Así lo contaba el corresponsal de Radio Marca en Vigo, Rafa Valero. Hay compañeros de profesión que han dicho tantas barbaridades a lo largo de estos dos últimos días, pero tantas barbaridades que es mejor hablar de lo que piensa la gente, de lo que piensa la ciudad. Hay bastante enfado, bastante cabreo con todo eso que se ha escuchado a lo largo de estas últimas horas, de estos dos últimos días. Han aparecido ingenieros y muchos de ellos, desde nuestra profesión, de forma lamentable, es decir, a lo largo de estas últimas horas, diciendo, pero si eso se arregla un momento. Es decir, gente utilizando el win-win-win, diciendo, pero si a lo largo del partido no va a pasar nada. Repito, yo he alucinado mucho en estas últimas 48 horas. He alucinado mucho con cosas que se han dicho con una ligereza, con una ligereza pasmosa. Es decir, y además, pues comentarios que se hacen a 600 kilómetros sin saber lo que aquí ha pasado a lo largo de estos dos últimos días. Hombre, claro, pero es que la primera asignatura de Periodismo Deportivo del Malo es opinar sin saber. ¿Que nunca has estado en Balaídos y en Madrid haces sol? Da igual. Pero, hombre, ¿quién te ha hecho esa chapuza? No, déjamela a mí. Un contrachapao, manita de masilla y arreglao, ya está. Bueno, otro que se unió al Festival de las Críticas al Madrid, como no fue, Alfredo Relaño, que desde su columna de AS decía lo siguiente. Temporal gallego y cebollinaje general, donde el director de AS, hablando sobre la dificultad de encontrar fecha al encuentro, escribía, el temporal, que ha puesto de manifiesto la fragilidad del voladizo de Balaídos, nos mete en un problema, que al Madrid le hizo reaccionar de forma infantil. Vio que con el aplazamiento se esfumaba la oportunidad de jugar ante un Celta de suplentes y trató de salvar el partido con ocurrencias irrealizables. Dale, perico, el torno, pero ¿cómo que el Madrid reaccionó de forma infantil? ¿Acaso el escudo se puso a patalear? ¿O quizás el Bernabéu se enfadó y no respiró? No, el Madrid no hizo nada. ¿Eso es una reacción infantil? No, no hacer nada en todo caso es una reacción adolescente. Bueno, la cuestión es que el club no se pronunció oficialmente sobre el tema, pero aún así, varios periodistas empeñaron en afirmar que el Real Madrid quería jugar sí o sí, sin importarles la seguridad de los aficionados, como pudimos, por ejemplo, escuchar en el Larguero. El Madrid no puede pretender mandar en un estadio que no es suyo. Me parece de Sainete, toda la tarde y toda la presión que metió el Real Madrid y todos los satélites que están alrededor del Real Madrid. Me parece lamentable la presión que metieron el día de ayer porque era evidente que el partido no se podía jugar. El partido no se puede jugar porque por encima del partido está la integridad física de los seguidores. Joder, que aquí hay una ciudad en riesgo de que haya accidentes, ha muerto personas en este temporal, porque hay que correr un riesgo innecesario en un estadio de fútbol para que se dispute un partido. Pues hay un alcalde que para eso, el estadio es municipal, que dice, aquí no se juega y punto, ni consulto al Madrid ni consulta a nadie, la decisión la tiene que tomar él. Lo más importante que sucede a nuestra hora en Vigo es que haya seguridad para los vigueses. A ver, el temporal que debería preocuparles a los culés como Jordi Martí es el que tienen los mejores momentos de la Super Bowl. Pero antes, un fuerte aplauso para Nacho Gómez Hermosura. ¡Aplausos! Si decimos que es el partido final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, suena a poco, pero si lo llamamos Super Bowl, entonces sí. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado exactamente? A ver quién me lo puede contar. Aquí, ver para creer. No se lo puede creer Bill Belichick. Atlanta 20 a falta de la edición. Dwingland en cero. ¡Basta, pido piedad! Pero la Super Bowl no es solo fútbol. Mirad y sobre todo, escuchad. One nation, under God, indivisible. ¿Qué está pasando? Es para tanto. Sigue en perfecto estado de forma. Yo estoy flipando. White detrás. Pinch para White. ¡Oh, Kawhi! ¡Que entra! La venganza llegó en el momento oportuno. ¡Déjelo, señora! ¡Los Patriots acaban de conseguir posiblemente la mayor hazaña en la historia de la NFL! No se te va a olvidar en la vida. Brady Coronado, rey de reyes. Se ve bien. Sois testigos. Los Patriots y la historia de un milagro jamás contado. Y parte. Y la semana pasada estrenamos un concurso callejero para ver si los aficionados conocían bien a los futbolistas del Real Madrid. Y ante la buena acogida, pues hoy hemos hecho otro. Bueno, buena acogida no. Que dábamos dinero. Bueno, a ver, eso también. No sé, serán capaces los aficionados del Madrid de decir 20 jugadores blancos de toda la historia en 30 segundos. Pues nos vemos a la vuelta de publicidad. No os lo perdáis. Esto es 90 minuti. ¿Tú te lo sabes? ¿20? ¿40? ¿Cuánto? 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 Y ya estamos de vuelta aquí en 90 minuti. Y es el momento de ver el concurso callejero. Lo vemos. ¡Vamos! 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 ¿Eres buen madridista? ¿Conoces a todos los jugadores del Real Madrid de la historia? O por lo menos a 20. ¿Qué no te hace falta más, amigos, si quieres ganar el concurso de hoy? ¡Futbolistas que conoces! Hoy voy en busca de una persona que me diga en menos de 30 segundos 20 nombres de jugadores blancos. A quien lo consiga, premiaco. A quien no, chiquipremio de consolación. Un detallito, una cosita, un agape. Seguimos buscando gente que quiera participar en nuestro concurso. Perdón, ¿no? Perdón, ¿no? He frenado aquí. ¿Quieres participar en nuestro concurso? Sí, por supuesto. No te lo he explicado, ya quieres participar. Quiero participar. ¿Serías capaz de decirme 20 nombres de jugadores del Real Madrid de todos los tiempos en menos de 30 segundos? ¿Serías capaz? Venga, vale. Venga, vale. Eh… Tiempo. Ronaldo, Beckham, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Zidane. Te quedan solo 15, no son muchos. Eh… Modric. ¿Cómo es? ¿Modric? Modric dentro, dentro son 6. 6. Eh… Casillas. Casillas, 7, 8. Eh… ¡Ay! ¡Corre! Pelo de la lenteja. Hierro. Hierro. Tienes mucho pelo, guay. Pelo guay, pelo afro. Eh… Marcelo, Marcelo. ¡Tiempo! ¡Qué lástima, amigo! Me sabe mal hasta a mí. Has perdido 10 eurazos. ¡Jo! Pues guayas. ¿Qué han faltado? ¿Me voy a dejar de preguntar de la NBA otra cosa? Pasa que estamos haciendo el de fútbol hoy. Bueno, ya. Es una pena. No me gusta interrumpir los momentos bonitos, pero vamos a ver en este selfie, sí. ¡Hola! ¿Qué tal? Perdón, ¿os has asustado un poquillo? Un poquito. Un poquito. ¿Serías capaz de decirme 20 nombres de futbolistas del Real Madrid de todos los tiempos? All around the world, esto no sé qué es lo que significa. En menos de 30 segundos, ¿serías capaz? Yo creo que sería capaz. ¿Preparado? Sí. ¡Tiempo! Butragueño, Di Estefano, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Sanchi, Fernando Guierro, Zidane. Eh, Gagarin, Bale, James, Isco. 10. Llevamos yo. Varane. Varane. 11. ¿Qué nervios? Marcelo, Carvajal. 13. ¿Qué nervios, madre mía? Y de trocopista. ¿Cómo es? Lucas Vázquez. Lucas 40, 16. ¿Cómo? Casillas, Kiko Casillas, Kelo Nava. 19. Y delantero, rápido, y Benzema. Y Benzema, tiempo, 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 tiempo. Qué felicidad, qué alegría me da poder repartir 10 eurazos. Que pasen los 10 euros, por favor. Qué bonito. 10 eurazos y un poquito rotos. Un poquito roto. Dinero es. Ahí estás. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy feliz. ¿En qué tienes pensado gastártelo? Invitar a mi novia a un crucero, ¿no? A un crucero por lo menos, a Miami, a Miami por lo menos. Y por el manzana. En barcucha, ¿no? En barcucha. Vamos, que se van al retiro a celebrarlo. Claro que sí. Venga, un abrazo. Ojo, que no es fácil hacerlo, ¿eh? La semana que viene lo vamos a poner más difícil el concurso, ¿eh? Ah, sí. Vaya, vaya. ¿Y qué has pensado? Pues he pensado en no dar el dinero. Así sí que es más difícil. No se lo llevan. Mañana os cuento más detalles. Hasta mañana, María. Hasta mañana, Vicky. Muchas gracias, señora. Buena a todos por ser madridistas. Y los que no lo seáis, no os enfadéis. Que es solo fútbol. Pues tenemos con nosotros a nuestro particular experto en estadísticas. Ya le conocéis. Buenas noches, Mr. Cho. Mira ese dato de Mister, del microchip, ese lo tengo que comprobar yo, ¿eh? 28 de enero del 51... ¡Sí! Aquí lo tengo todo, comprobado. Y pasó algo más importante ese mismo mes. Apunta que voy, apunta. Lo pillas, plumilla. Marco es con O. O. ¡Uh! ¡Ah! Cristalería Chamberí. Lo mejor.